No cualquier penco los tiene, solo ese saino retinto que le llaman el machete donde quiera que acorrije, adelante llega siempre Y no tarden a su sueño, hombre cabal y sincero que en las patas del machete juega el corazón entero porque sabe que ese cuaco siempre ha de llegar primero El paso a llena todavía salió cubierto de gloria El laredo y pesquería lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corrija, y se llegó la cruz En la cuadraza Miren palacio, chica Miren palacio Miren palacio Miren palacio El rey de las cuatrocientas, abierto pa' la nación Él es un caballo moro, con coraje y corazón Lo ha demostrado a su dueño, con grande admiración Que desde Colorado y Texas, se ha convertido en el mejor Miren palacio Viene de ganarle al Jodi, un caballero de valor Miren palacio